...y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero, y su palabra es mi rey. No tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey. A veces un aplauso que nos escucha. Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino, era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda, pero en Maracaibo me siento un rey. ¡Gracias! ¡Gracias!